hola 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 muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un juego nuevo de rata laika games en este caso se trató de random heroes con la edición vamos a probar como siempre los primeros minutos del juego viene en idioma español aunque trae otros pero bueno le he sacado la música porque siempre es mejor que se me escuche un poquillo a mi mejor que la música que tiene estos tipos de juegos que son bueno pues 8 bits y cosas así así que vamos a jugar vamos a ver de qué va el juego cómo es el estilo que es y os hagáis una idea bienvenido a la reunión la tierra está siendo invadida por los alienígenas te enviaremos junto a otros héroes a haceros cargo de esta amenaza nuestros científicos están trabajando en un portal que os conducirá a su mundo alguna pregunta supongo que no en marcha pues la premisa facililla con esto disparamos saltará disparar con veo x vale encuentro las monedas ocultas para conseguir una estrella madre mía va durísimo el marciano que ahí viene otro pulsa abajo vamos a sacarnos un poco de salud para ver cómo nos recuperamos vale no hay doble salto salto simple bueno pues hemos llegado al final de aquí pulsa abajo para entrar por la puerta vamos y siguiente nivel menú tienda 61 tengo pero si está todo carísimo no puedo no puedo hay que correr se me ha caído la moneda por ahí abajo vaya por dios pues me la juego me da igual si me hace daño mierda estamos complicados vamos a morir no pensé que estaba a salvo y no bueno no pasa nada vamos a jugarnosla vamos a darle desde este lado da igual por tanto en la moneda me la he jugado ahí dios mío la he liado opaco ya voy igual que antes no me he mejorado nada no he aprendido nada he caído la moneda abajo hay un botiquín ahí me puedo lanzar no no puedo ver lo que hay abajo no puede ser hombre ahora nos ha salido bien no tío vamos a ver ya no sé cómo ha terminado ahí sitio secreto bueno, 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 vale vale, siguiente nivel cop, he desbloqueado a un héroe el héroe de policía y 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 bueno siguiente nivel no sé cómo se consiguen las tres estrellas voy a hacer el último nivel pero bueno más o menos son todos así y matando los marciánicos y 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 voy a mostraros los personajes que desbloqueado porque también afecta a la salud este tiene salud 3 que es el que llevaba que es el bandido daño 0 velocidad 0 pero este policía tiene diferentes características salud 2 daño 1 se hace más daño que el anterior pero lleva menos salud y el caballero pues daño 0 salud 2 y velocidad más 1 y así pues los demás hay bastantes pero no están desbloqueados ahora sí que si nos vemos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego